Contigo estreno Un sol distinto cada día Y el goce pleno Con que te pinto en cada poesía Como si fuera la primera vez Contigo vivo cada instante Y mañana tal vez Por fin podré gritar que soy tu amante Cada noche que tú me regalas Es noche de estreno Cada beso Eleva mis alas En un vuelo sin freno Cada noche Que abrazo tu sueño Es noche de estreno Y hasta el mundo Parece pequeño Cuando a ti me encadenó Y es por eso Que al sentirte a mi lado De orgullo me lleno Porque de algo Que llaman pecado Acecho Una noche De estreno Y of course Y de Y de Y de Y de Abad Y de Y de Y de